Los hechos que usted verá a continuación son reales. Nosotros rastreademos todas las pistas que nos lleven a la verdad. Por las fotos nos podemos dar cuenta que es una foto real. Y ahí está. 62% está alterado de todo. I am the science of you. En este momento vamos camino a la casa de Diego. Apunto enfrentar la verdad. Acá no te arranques. ¡Exon, para! Hoy conoceremos la historia de José, un ingeniero enamorado de una rusa que pronto llegará a Chile. La historia de Carolina, una joven parvularia que quiere sorprender a Diego, su pareja virtual, hace un año. Y a Edson, un carismático joven que anhela cumplir su sueño de conocer a Zayda después de 5 años sin verla cara a cara. Aquí comienza un nuevo capítulo de Espías del amor. Para ti, my dear Marina, I love you so much. Marina, Marina, Marina. Hola, soy José, 35 años, ingeniero comercial y hace un año tengo una relación virtual con una mujer de origen ruso. Ella es Marina. Y es raro el amor virtual porque no la he visto físicamente. Pero el tener el contacto por Skype igual te acerca a las personas. Le gustaron mis fotos, mi perfil y mi prosa romántica. Quiero pedirle a ti, quiero pedirle a ti, dueño de qué, dueño de nada. Hace mucho tiempo no tengo un afecto físico con alguien. No me molesta ahora conocerlo porque me estoy guardando. Sueño con darle un beso, sueño con dormir con ella, sueño con hacer el amor a ella. Marina es, para mí, la luz de esperanza. Hola, José. Hola. Un gusto en conocerte. ¿Cómo te pasa? Bien, listo. Bienvenido, pues. Nos traje a este lugar porque yo invité a Chile, a Marina, a que viniera a compartir conmigo una historia de amor. Te amo, Cresanchi. Es preciosa, se ve, bonita, bonita. Muy guapa. O sea, no es linda, es rica. Es rica, rica. Esto va a comenzar con manjar. Pero no me fijo en ella por el físico, me fijo en ella por... Pero quiero ser yo su condorito y ella mi yayita. ¿Qué tal? Sí que descansa, pero al más claro, echarle agua. Nosotros nos comprometemos en este momento contigo a estar en esta historia. Y también tienes que tener en cuenta desde ya que podemos tener un maravilloso final o también encontrarnos con dificultades. Estoy con usted aquí porque dale, pues juguemos. Se llama Tocuera, perdón de mano. Ya, pues, aquí vamos. Amigo. Un gustazo. Igualmente. Y la pelota se echó a rodar. Para conocer mejor la ilusión de José, quisimos conocer a sus padres para saber qué opinan ellos de esta particular historia de amor. Asiento. Permiso. ¿Qué han visto ustedes de José en este último tiempo desde que empezó a tener esta relación con Marina? Enamorado. Pero yo soy más realista. Entonces le he dicho que a mí me parece que esto no es una mentira. No es real. Ay, que tú siempre, mala onda, malas vibras. No quiero malas vibras, o sea, yo le deseo lo mejor. Y si es la mujer que lo va a hacer feliz, bien por él. ¿Cómo no va a haber una mujer a la cual tú le gustes y se produzca esta relación face to face? José, nos iba con ustedes ahora acá. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Tiene relación con lo que está viviendo hoy día? Sí. Si usted quiere tener la aventura, hágala. Ni un problema. Pero aquí no. Entonces, cuarriendo y sofá. José, ¿esta es la casa que tienes preparada para Marina? El nuevo hogar de Marina. Y de Marina, cuéntame un poco más. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Es asistente social. Trabaja ayudando a los niños. Principalmente a los hijos de veteranos de guerra, si no me digo, porque me comentaba los correos que yo recibí. Su situación económica actual, obviamente, no es muy buena. Pero ahora tiene una... está vendiendo una casa de la abuelita que falleció. ¿Y de una casa? Sí, de una casa, claro. Entonces, con esa idea, ella va a tener las lucas y espero que se venga. ¿Y qué tiene que pasar para que ella venda esta casa? Le pidió un dinero, igual, para poder, obviamente, financiar esos trinitos. Son aproximadamente, no, 300 dólares, 400 dólares. ¿Y tú estás dispuesto a hacerle ese préstamo? Es que si no pruebo y si no lo hago, ¿cómo llega? ¿En qué te basas tú para decir, ya, ok, esta historia con Marina va bien y, no sé, tú sabes dónde vive, has corroborado información dentro de lo que has sabido? Manejo la informática o manejo el concepto informático y busqué la dirección que me dio. ¿Ese es su decisión? Claro, Lenina 119. Busqué el gimnasio que ella me dijo que asistía y estaba al lado, y es real. La busqué también y la encontré, encontré esa dirección y existe. Carpeta dedicada específicamente a ella, por ejemplo, una foto del papá, la copia del pasaporte, el certificado de función de la abuelita. ¿Este me lo puedes enviar a mi mail, por favor? Sí. Sí, para tenerlo como respaldo junto a la demás información que tenemos de ella. Y quién más capacitada para ayudarnos en la investigación que Anastasia, una hermosa rusa que hace algunos años vino a Chile por amor. Para toda la rusa le gustan nombres chilenos, no chilenos, latino. ¿Latino? Sí, latino. Obvio, los latinos son más calientes, más entretenidos. Juegan más. Sí. ¿Cómo estás, Marcelo? Aquí estoy para acompañarte en algo que tú decidiste hacer a esta hora y en esta dirección. Mira, yo voy a depositarle aproximadamente 250 dólares que me está pidiendo Marina para hacer los trámites de la venta de una casa. Con la finalidad de poder tener el dinero suficiente como para poder viajar aquí a Chile. A pesar de que me enteré que estás complicado porque estás sin trabajo en este instante. Sí. Hace muy poco me quedé sin trabajo formal, pero ella es la luz de esperanza que me dio el destino. José, tú sabes que yo estoy contigo en esta historia, nosotros del equipo completo estamos contigo en esta historia y vamos a acompañarte en todo momento. Sin embargo, tengo que decirte algo que me salta. Yo te diría que no hagas el depósito. Mira, ¿te parece que lo busquemos en Facebook a esta persona? Yo no sé si en Rusia se maneja Facebook o... No, no Facebook, se llama Contacte. Es como Facebook ruso, en contacto. Ahí está, Marina Schwab. Ella es Marina, que sale con su madre. Qué guapa. Se entiende por qué José quedó completamente enamorado de esta mujer. Mira, nos vamos a meter en Google Images para ver sus fotos. Por las fotos, nos podemos dar cuenta de que es una foto real, ya que no aparece en otros portales. Mira, si se va a notar de que yo soy un tipo muy arriesgado, soy idealista. Y como idealista, tengo que terminar el ciclo. Si no, yo no voy a estar tranquilo. Si no, no quiero preguntarme el día de mañana qué hubiera pasado si, si no lo hubiera hecho o si lo hubiera hecho. Prefiero hacerlo. Bueno, por lo que veo, Marina, para ti es como un motor. Es un motor. En el que te mueves a hacer las cosas. Sí, sí. Es la benzina que me falta en este caso para el motor que yo tengo. Vamos entonces a lo que vinimos. Vamos, vale. Vamos a hacerla. Nosotros tenemos los datos de donde ella trabaja y de en qué escuela fue. Por lo tanto, a mí me gustaría que podamos tomar contacto con esas personas. ¿Llámala? Eso. Llámala y nos dices cómo te da. Hola, ¿cómo te da? Hola, ¿cómo te da? Hola, ¿cómo te da? Hola, ¿cómo te da? ¿Vos no podías estar con Marina y Schwab? No. No, probablemente un número incorrecto. Si alguien intentó llamar y hablar en inglés, le decían que no funcionaba. Esto fue en el próximo mes y así se refiere. Marina y Schwab no hay así. Dice que no, no existe. Ya, Marcelo. ¿Me dijo que era contento? Sí. Porque es paso pasito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Llevo mi teléfono y voy a decirle, amor, te envío 250 dólares como lo pudiste. Ahora te toca a ti y te espero en Chile. Te amo. ¿Tú trajiste tu pasaporte? Sí. Ya, sería ideal poder compararlo y que nos diga un poco si es que hay alguna diferencia o si no encuentras que no hay nada raro. Mira, hay una cosa que nunca falle. Dale. Aquí está mi fecha de nacimiento y acá abajo, como el número sale en la misma fecha, pero al revés. Perfecto. O sea, aquí no debería salir lo mismo. Y ella nació el 10 del otro. No, hay números totalmente distintos. Distinto. Sí. 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 Y yo quiero compartirlo si es que esa imagen ha sido alterada o no. Efectivamente, la imagen ha sido alterada. Ha sido alterada por otra vez de Photoshop. Lo más probable es que hayan cambiado la cara y alguna fecha de nacimiento, algo así. A ver, copia eso y póngalo en Google. Ya, en Google. Ahí está. No, fake Russian documents. O sea, poner el número del documento sale que es falso. Mira, la misma firma del mismo lugar donde dice que ella... No, no lo puedo creer. Y son muchos, mira, ahí no píjate. Muchos. Hoy encontramos información así... Uy, yo tengo que contarles algo, vengo de reunirme con José. José se había comprometido hoy día a hacer un depósito a través de una transferencia internacional. Y ya lo depositó. Y ya lo depositó. No. Bueno, hasta el momento toda la información que tenemos de Marina es falsa. Mira, nos queda una última carta, que es compleja, porque hay que conseguir un corresponsal ruso que vaya a Quiroz con las direcciones que nosotros tenemos y pueda corroborar si Marina realmente existe. Bueno, si lográramos tener eso, obtendríamos una información que sería completamente irrefutable para José. Pero antes de saber la verdad, recibimos un desesperanzador llamado de José, contándonos que algo terrible le había pasado. Bajé a mandar un correo a una oferta laboral que me había llegado de Santibuna Alarma. Pero en el séptimo piso subo y me doy cuenta que está lleno de... Se quemó mi cartón. El peluche que con mucho cariño había comprado a Marina. I love you so much. Aquí no está el marido, yo voy a brincar. Ni mi princesa, yo la voy a tratar como una princesa y voy a ir a la cama. El día domingo pasado me llegó un mail donde ella me dice... Textual, mi amor, hoy la casa se ha vendido, la operación se ha realizado correctamente. Hoy me voy a conectar a Skype, estamos hablando por ahí sobre los planes para mi viaje a ti. O sea, el domingo era el día de felicidad, porque casi lloré cuando recibí un mensaje. Llegó el día de la verba. Luego del incendio, le escribí a Marina que le pedí ayuda económica porque ella me comentó que ya había vendido la casa. Entonces estaba esperanzado de que también me podía responder pronto. Para... Como yo lo hice con ella, yo la ayudé a ella mucho. Ella me devolvía la mano ahora. Desde Rusia ya nos llegó la información que estábamos esperando. Es hora de que José conozca toda la verdad. Hemos estado semanas siguiendo la pista a Marina. Y esta noche, en este teatro, el lugar donde te citamos, queríamos mostrarte el resultado de nuestro trabajo. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Estás dispuesto a seguir adelante? Dale, vamos. Quiero saber qué pasa. Bienvenido entonces y acompáñanos. José no ha estado solo en esta historia. Por eso decidimos invitar a sus padres para que estuvieran presentes en este importante momento. En este mismo momento, arriba, ¿no es cierto?, en el segundo piso en el teatro, está José con nuestros pies del amor. José, queremos pedirte que pongas mucha atención a esta pantalla que está frente a nosotros. Y ellos le van a mostrar el mismo video que yo les voy a mostrar a ustedes. Porque a partir de este momento queremos compartir contigo todo lo que hemos reunido en cuanto a antecedentes de Marina. Para comprobar si es verdad, veámoslo juntos. Atención, por favor. Esa es su... LENINA 119. Antes de saber cómo terminará la historia de José, conozcamos a Edson, quien está a un paso de cumplir su sueño de conocer a Zayda. ¿Se encuentra la Zayda? La disco, la disco, la disco. La misteriosa mujer de la que está enamorado hace cuatro años. ¿Qué pasó? ¿Estás arrepintiendo ahora? ¡Zayda! Zayda. Ahora te presento a Edson. Carlos, te arranque. Pero parece que los nervios están a punto de traicionar. Edson ha buscado durante cuatro años encontrarse con el amor de su vida. Y ahora que la tenemos enfrente, salió corriendo. ¿Se encuentra la iglesia? Ese señor que está ahí es Edson. ¡Fuerte, güey! ¿Cómo está todo por acá? Muy nervioso. ¿Sabes cuál es la gran pregunta que nos traemos nosotros desde Santiago? ¿Qué esconderás, Zayda? Muy buena pregunta. ¿Quién es ella? ¿Cómo la conociste? Cuéntanos un poco eso. Que ella la conocí por Facebook. ¿Qué es la verdad? En octavo la conocí, la agregué. Después empezamos así todos los días. ¿Y todavía no se conocen? ¿Nunca se han visto? ¿Nunca he estado con ella? No. ¿Ni siquiera una videoconferencia, nada? No, tampoco. Es el misterio que tengo porque... Nos ha querido dar a conocer. Exactamente. Luis, desde que estás trabajando y todo, que están las posibilidades quizás de juntar un poco de plata y tomar un bus y partir a Santiago, ¿nunca te ha dado sin que tú? Yo fui. ¿Fuiste? Sí, fui. De hecho, fui un 14 de febrero. Lo llamé y le dije, sé qué, te tengo que juntar, ¿no? Ya, pues, ¿a dónde vivís tú? Y me dio como una dirección y le dije, ah, sí, porque estoy en Santiago. Así como, ok, ¿verdad? Y me dijo, ya, yo te voy a mandar un mensaje y todo. Y después nunca más llegó el mensaje. ¿Y yo la llamaste? ¿Me la mandaban un mensaje? La llamé, pero me cortaba. ¿Qué es lo que te parece más extraño de que ella se mantenga fuera de la posibilidad de un encuentro frente a frente? Quizás ella piense que yo, no sé, pues, yo me imagino como una chica... ¿Muy guapa, increíble? Claro, y que ella parezca que no lo es. Ya, que esté insegura de su... Sí, seguro. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te ha hecho como mantener esta relación durante cuatro años? Conocerla en persona. ¿Pero qué es ella para ti? Es parte de mi vida. Es como mi alma gemela. ¡Lela! ¿Cómo le das? Permiso, Tito. Gracias por recibirnos en su casa. Yo creo que de los 12, 13 años que asumimos la responsabilidad de cogerlo, darle el amor, cariño, atención que él como niño necesitaba. Ellos no son familiares tuyos de sangre, digamos, pasaron a ser tu tata como adoptivo. Un niño en sí necesita amor, cariño, se supone que de los principales de su mamá, de su papá, y ese cariño yo no lo recibía. De tantos problemas yo me arranco, me voy a un hogar de menores, y de ahí conozco a mis tata. Me tomaron cariño porque a mí me faltaba amor, yo les entregaba amor a ellos, así como pujeras, atento con ellos, los abrazaba, y entonces era como, eran mis papás, o sea, mis papás que me faltaban. Y ellos me lo dieron todo, en realidad. Luego, mi tata. Si no quieres contarnos más, entendemos. O sea, que de ahí empieza mi vida. Entonces, mis tatas son, son mis papás, porque, o sea, que el respeto que yo le debo a una mamá o a un papá, son a ellos. A mí me criaron o me enseñaron que los papás no son los que engendran o los que traen al mundo, sino que los que crian. Y fue así como fue, creándose un cariño, una amistad. Hasta aquí me ha demostrado un buen muchacho. ¿Ustedes conocen a Zayda por foto? No. ¿No? Bienvenudita de cara, eh. Sí. ¿Qué le parece? Sí, es el gusto de él. Ah, pero es mío. ¿Buenavosa? Sí. Sí. No te lo encachás como era mi hija con dos cabezas. Bueno, si ustedes pueden ir acá a recabar un poco más de información sobre Zayda, a ver, ¿en qué se llama Facebook? ¿Ella cómo se llama en Facebook? Seini Pantaxicobato. Ahí, ese, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí la ven. ¿Es buenamosa? Sí, es muy bonita. Es como penetrante el ojo así. Esta es su foto de perfil. Mira, si nos acercamos, podemos ver que está como pixeleado en la esquina. En realidad quería mostrar su perro rostro. ¿Nunca le pedí una foto así de cuerpo entero? Sí, sí, le pedí una vez. ¿Y? Me la rechazó. ¿Por qué? No sé, ¿por qué dijo que no le gustaba sacarse foto completa? Mira, hay un programa donde uno puede ingresar la foto y ver si es que las fotos están alteradas o no. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro. Esta es la página. Sacamos la foto de Zayda, la dejamos en el escritorio. La va a ingresar al programa y nos va a arrojar el porcentaje de la foto que está alterada. Ay. Mira, ahí está. El 62% está alterado de esta foto. ¿Será acaso que ella físicamente no es lo que muestran las fotografías, que a lo mejor es otra persona? No sé, cambiaría todo. ¿Qué oculta Zayda? Ahora nuestros espías viajarán junto a Edson a Santiago para seguir las pistas de Zayda e intentar dar con su paradero. Hoy llegó el día tan esperado. ¿Qué es lo que tú te creías que pasara? Primero que nada que me acepte ella, si onda. Físicamente, ahí de frente, igual yo a ellas. ¿Cuál es tu mayor miedo de este día? Que no me he dicho algunas cosas y me encuentro una sorpresa. Tenemos muchas tareas por delante para intentar encontrarla. Y te queremos invitar a la primera de ellas. Edson, ayer le enviamos un mensaje por WhatsApp a Zayda. Es solo una invitación para las 3 de la tarde en el Metro República. Vamos a cambiar a la universidad primero, a ver si la encontramos casualmente ahí. Después de 4 años, Edson, vamos a averiguar la verdad sobre Zayda. ¿Con qué duela? ¿Estás listo? Preparado. Vamos. Mira, necesito saber como de una persona. Si realmente estudia acá. ¿No estás aquí, te mora, viste a la universidad? Sí. Quizá tienes clase. ¿Qué estudia ella? Enfermería. Mira, aquí me sale que no hay ninguna persona con ese apellido. Edson está muy confundido tras esta revelación. ¿Habrá ocultado algo más la misteriosa Zayda? Zayda, me mentiste. La verdad. Se desmintió toda su vida, en realidad. Voy a entrar a una página que se llama Datos247. En esta página, Edson, vamos a comprobar si ese nombre existe. Ya tenemos claro que Zayda... ¿Por qué no estudia acá, Sion? Tiene root. Aquí está el nombre. Zayda Francisca Chelefiski Flores. ¿Por qué abuela? A las 3 de la tarde en el Metro República, si es que llega. ¿Ya? Y si no, vamos por alguna otra acción. Pero la idea es que, frente a frente, te pueda responder a estas tremendas dudas. Sí, aquí estamos en el Metro República. Tenemos dos entradas en este metro. Ambos nos deberíamos quedar acá. Yo me voy para la otra entrada para ver, porque cualquiera de los dos lados puede estar Zayda. Claro. Si tenemos cualquier novedad, yo te voy a llamar. Te voy a llamar al celular y les comunico. Estamos a 5 minutos de las 3 de la tarde. Reconocerla prácticamente por los ojos y el pelo largo. Tres de la tarde en punto. Que sea ella, güey. Que sea ella. Que venga con sus amigas. Además que podría venir por la entrada donde está Andrés, que es allá al frente. Eso podría ser Zayda. ¿Hola? ¿Zayda? No. No, no soy Zayda. Estar de la tarde con 42 minutos. Tiempo suficiente de esperar. Sí, en realidad. Llamemos por teléfono. Que estemos una vez más. No, no contestó. Es como la primera vez. Cuando la esperé, como más de una hora y media, lo mismo. Si no llegó, todo mal hasta el momento. Quiero que llegue el momento de ir a buscarla. Y también de contarte esto que a través de Instagram y de las publicaciones que ha hecho Zayda, llegamos a dos posibles direcciones que se encuentran en la comuna de Recoleta. ¿Alguna vez ella te mencionó la comuna de Recoleta? No, no. Me mencionó Ñuñoa. Exactamente. Puedo haber mentido en ese. Sí, en realidad. Las direcciones están a una diferencia mínima. Por lo tanto, en una de las dos podríamos encontrarla. Acá estamos nosotros en este momento, en el mapa. La casa está al frente de la van. Por lo tanto, se resuelve y queda como por el poste. Vamos. Hola, buenas tardes. ¿Se encontrará la Zayda? Andrés. ¿Estamos viendo si esta la Zayda? Ándale. Parece que es ahí. No te vayas para allá, ven. Ven acá, ven acá. ¿A dónde vas, hombre? ¿Qué pasó? ¿Te estás arrepintiendo ahora? De verdad. No, ya, ya. Estamos acá. Dejaste mil kilómetros. No te podés traer en 10 horas. Pero, a ver, a ver. Estoy nervioso. Pero si sigues nervioso, no te arranques. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sabes qué? Estoy buscando a Zayda. Lo que pasa es que tengo un amigo que quería conocerla. Son amigos hace muchos años. Y queríamos presentársela a ella. ¿Es su hija? Claro, por eso. Queríamos ver si pudiéramos conversar un poquito con ella. Es que hay alguien que te quiere conocer. ¿Para mí? Sí. A lo mejor por Facebook. Sí. Andrés. Dígale, dígale. Si quiere el corazón, me la tengo así. Así, así. Hola, Zayda, ¿cómo estáis? Hola, qué bueno. Oye, ¿sabes que tengo un amigo mío? ¿Te quiere conocer? Está muy interesado y él se llama Edson. ¿Se lo dijo? Lo dijo, lo dijo. Ya, ningún problema. Lo esperamos. Ya, nos quedamos. ¿No te puedo tener agarrado? ¿Vos voy a arrancar? Jimena, Jimena, ¿voy a venir un poquitito? Queremos presentarle aquí a Edson. Hola, Edson. ¿Cómo estáis? ¿Le voy a ir ya? Ya, muchas gracias. Edson está muy tenso, está muy nervioso. Ya, pero no te rato. Pero Edson. Edson. Pero weón cobarde. Edson ha buscado durante cuatro años encontrarse con el amor de su vida. Y ahora que la tenemos enfrente, que nos va a abrir la puerta a su mamá, salió corriendo. Pero para, para. No, 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 no. No te pude ir, Edson. ¿Estamos? Pero para, para. Pero para, para. Pero es que no te puedo dejar en... Es que tengo que correr un poco para que se me pasen los niños. Bueno, corremos justo. Otro pantalón, ven para acá. Hola, Edson. No te conozco. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. ¿Para mí? Pasa. Esa ayuda bien enseguida, que ha estado medio enferma. Si sabía que tuvo una acción, está hace cinco meses con licencia. ¿Qué le pasó a la Zayda? Ella, eh, desaló un tumor en su pie. Ah, chuta. Y ha tenido hartas complicaciones, ella trabaja. Y ahora hace cinco meses, pero ahora, gracias al señor, él empieza a trabajar nuevamente. Ya, qué bueno. Sí. ¿Ya tienes tu ex? 20. ¿Y la Zayda? 23. ¿23? No sé, pero se ve más chica la Zayda, no sé. Otra hija tiene a mí, ¿no? Zayda. Zayda. Estoy asuntado, estoy bien. No sé cómo se la tomaré ella. Sí. Ayuda, te presento a Edson. No sé si la tomaré ella, 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 no sé si la tomaré ella. Gracias por ver el video.